Empiezo una pequeña gira de tres competencias antes del mundial de curso largo, de alberca larga de 50 metros de Corea del Sur. Me regreso a Lima, a los Panamericanos, esperando en una de estas dos competencias ya tener la marca olímpica, que es la meta, o sea, tener la marca olímpica en una de estas dos competencias. Y después repetir el mismo tour que hice este año, pero el próximo año hice una alberca de curso largo, por lo mismo que el 2021 Olimpico, la fina no lo hace en una alberca de 25 metros. Es por eso que para mí era muy importante competir este año, porque yo no vuelvo a competir en curso corto hasta el 2021, eso es en tres años. Entonces los tiempos que yo hice ahorita no los voy a poder ni hacer otra vez, ni intentar ver cómo me va a ir el próximo año, porque voy a hacer competencias enfocadas a la alberca de 50 metros. Entonces, después de estas tres competencias, iniciamos de nuevo en enero para el 2020 la serie de los Grand Prix, los Mare Nostrum y las Olimpiadas del 2020. Me siento plena, me siento feliz, me siento madura, me siento que estoy a lo mejor llegando al punto donde puedo llegar a alcanzar una madurez deportiva y profesional y personal. Aún no estoy ahí, pero trabajo todos los días para llegar y, por supuesto, 2018 ha sido el mejor año de mi vida. Deben de ser mis mejores Juegos Olímpicos. No tengo ninguna duda que me voy a sorprender a mí misma, mi entrenador me lo ha dicho. Y bueno, me encanta la idea de seguir sorprendiéndome. Yo creo que el darme la oportunidad de ver la posibilidad realista de pasar a una final es un sueño, pero que ya no es tanto un sueño, ya es más una meta. Y yo creo que en ese momento en el que cambias un poquito un sueño a convertirlo en una meta, ya lo ves como una realidad, ya lo puedo visualizar. Mira, la verdad es que yo también pensaba que iba a estar ahí, pero la verdad es que no tengo más que felicitar a Legna por un gran año también, campeona mundial, entonces lo intentaré el próximo año de nuevo. Claro, yo fui, nadie me regaló nada, yo fui porque me merecía ir y a Nelson no tengo más que desearle lo mejor y, pues bueno, ojalá entienda que es por el bien de la natación mexicana.